de Antioquia, las autoridades ambientales buscan contrarrestar el tráfico de fauna y flora silvestre durante este puente de Reyes. 142 vehículos fueron inspeccionados por la Policía Nacional Corantioquia y Corpo Urabá en la vía Sopetran-Tonusco en las últimas horas con el propósito de preservar los recursos naturales. Realizando diferentes operativos para contarle a la ciudadanía y a la comunidad en general la importancia por la protección, cuidado y conservación de nuestros recursos naturales a que no trafiquen, no compran, no vendan fauna ni flora. A través de esta educación ambiental, a través de estos pares y sigas, son medidas necesarias para que se puedan concientizar de la importancia del no tráfico, de la importancia de proteger nuestra naturaleza, nuestras especies. Durante los operativos también se avanzó en la sensibilización de 807 personas. Para que la ciudadanía entienda de primera mano el deterioro que hay y el arrastre grande, grande que venimos evidenciando en todo nuestro territorio. Adicional a los operativos, las autoridades plantearon junto con los alcaldes de la región estrategias para trabajar de manera articulada en la conservación del patrimonio natural de la región.